Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. Las altas temperaturas y los incendios forestales comienzan a hacerse presentes en Ciudad Valles, lo que ha generado la movilización de elementos de protección civil y el cuerpo de bomberos a distintos puntos de la ciudad. Prueba de esto es el siniestro que se suscitó la tarde del domingo, frente al kilómetro 19 de la carretera Ciudad Valles-Mante, acudiendo brigadas de protección civil para atender la emergencia. El incendio dio inicio en un rancho conocido como Chalita, el cual se encuentra localizado en el ejido Laguna del Mante. Por espacio de varias horas, el fuego se propagó, ya que, combinado con el viento, las altas temperaturas y la fuerte sequía que se presenta en la región, complicó las labores del personal de las corporaciones de auxilio que trataban de sofocarlo. El personal de protección civil durante varias horas combatió las llamas hasta poder controlar el siniestro, después de haber sido reducido a cenizas una gran cantidad de vegetación, lo que deja en riesgo que, en cualquier momento, pueda volverse a presentarse esta problemática, no solo en este lugar, pues los incendios recién comienzan. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud.